¡Hola, chicas! Soy yo, Marco. El maquillaje es mi vida. ¡Eh, eh, eh! ¿Han conseguido un trabajo? Yo ya tengo trabajo. Tienes que unirte al mundo real. Es toda tuya. Arreglaremos esto. ¡Eres Madeline Addison en persona! ¿Qué hago? ¿Una reverencia? Yo la hago. Por favor, no. ¿Por qué una supermodelo de primera como tú crea un imperio de maquillaje? Porque nadie me creía capaz. Conozco a alguien que está contratando. Glamouros by Madeline es una de las marcas de belleza más respetadas del sector. La primera ayudante de Madeline. Y en lo que a ti respecta, soy todo lo que te tiene que importar el tiempo que estés aquí. Así que atiende. Marco, esto no es solo purpurina y glamour. Hay que esforzarse. ¿Cómo le va al nuevo? Marco es mala influencia para mi madre y para la empresa. Con sus Jazz Queen nos llevará a la bancarrota. Queremos vender la empresa. No es momento de experimentar. No quiero ir sobre seguro. No sé ni lo que significa, pero estoy dispuesto a descubrirlo. ¿Te gusta, eh? No me gusta nada. A veces en la vida, si quieres algo, hay que hacer lo que sea para conseguirlo. Mamá, ya sé que solo quieres cuidar de mí, pero... Estoy cuidando de ellos. Es mi trabajo. Estoy orgullosa de ti. Alisa dice que desea suerte. Y ten cuidado. Podría empujarte por las escaleras. No. Nada. No. 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 Gracias.